¡Péxico, Ciudad de Sol! ¡Oye, las mujeres solteras son cerradas! ¿Por qué? Porque tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora, tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora, tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Y a su verdad no se me ajuste, si no me deja en la vento con el de ella no te asuste, cuenta pa' el problema, si es que no la busque y deja la bola. Como decía, pito, hace culo el padre le queda chiquito, las leones meto puesta apagatito, y sin ti le va bonito. Hoy se siente toqueta, siempre en mi mano, caneta, todas las muestras son berretas, el corazón no tiene adreta, pa' que ningún carón se meta. Todo el mundo rey o da vez, pa' que chocolate y amigas colombes, tú no te te casas, me ha todo de homens, la niña está sentado, te te ganas, yeah. ¡Ay!